Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos en el parque de Westchester con Morrison y Westchester en una de las instalaciones de aquí de la ciudad jugando softball del bueno y estamos en presencia de uno de los managers que tiene uno de los equipos más fuertes que tiene esta liga y queremos recoger las impresiones ya que el manager, este equipo, la Unicap, perdió los dos juegos queremos saber qué piensa el manager a pesar de que perdieron estos dos juegos y la gente lo tiene a ustedes como un equipo fuerte qué te piensa acerca de estos dos juegos que te ha perdido en el día de hoy el equipo no vino completo, tenemos problemas, o sea no vino completo el equipo pero nosotros vamos a batallar y tuvimos cuando, cuando tú no tienes peloteros que juegan en una posición jugamos contra el Pitch uno en primero, uno en a right field, uno en segunda base y cuando tú no estás completo de posición, llegó dos peloteros tarde el Pitch nosotros, perdimos el primer juego por un ajo, ya dos ajo y ahí vinieron y se hizo un rally pero la pelota es así, o sea, el softball es así o la pelota cuando el Pitch empezó a dar base por bola, tú, a qué se debió que perdiera la mecánica en su lanzamiento el compañero Ureña, tú crees que él perdió la fe, la certeza de su buen lanzamiento porque él empezó pinchando bien y tirando buenas curvas, buenas bolas rectas eso pasa, cuál fue la impresión que tú recibiste acerca de él eso pasa, el error que le hizo en segunda base, si se hace el ajo ahí, ya bandosado se mata el rally pero cuando hay un error tan importante así, para el equipo contrario es bueno para nosotros no, porque si es hacia el ajo, nosotros bandosado y ahí vino el rally pero la pelota es así perdiste los dos juegos hoy, esto es como dice un despacho, son pajitas que le caen a la leche el FIFA es única ¿tú crees que más adelante la única podrá remontar si podrá ser campeón de esta liga? bueno, nosotros somos ganadores y el equipo de nosotros es bueno, nos faltaron tres peloteros buenos yo creo que cuando venga el equipo completo podemos batallar a pesar de que hay muchos equipos buenos, ¿me entiendes? pero nosotros nos metemos, nosotros nos metemos en el... ok, algún saludo en especial, Chencho, si quieres darle un saludo a algún especial a una persona especial, las cámaras de Sport America Center están para ti a todos los fanáticos que nos apoyan, el 98 de nosotros, el Cabo, la Bachata, todo el mundo aquí estamos completos todos, nosotros ganamos, perdemos empezando en la última Unicard, Unicard, son los Yankees de Nueva York claro que sí, así que transmitiendo un video directo para Sport America Center.com les transmitió Pibe Capellán